Yo tengo ganas Yo tengo ganas Quiero volver a besarte Y de nuevo hacerte feliz Tengo ganas De abrazarte Quiero que seas para mi Quiero tenerte En mis brazos Y entregarme A ti Yo tengo ganas De amarte Yo tengo ganas De ti Quiero de nuevo Besar tus labios Y que estés Juntito a mi Quiero otra vez Tenerte Amarnos una y otra vez Quiero tenerte a mi lado Quiero hacerte muy feliz ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Tengo ganas De abrazarte Quiero que seas para mi Quiero tenerte en mis brazos Y entregarme A ti Yo tengo ganas Yo tengo ganas De amarte Yo tengo ganas De ti Quiero de nuevo Besar tus labios Y que estés Juntito a mi ¡Muy feliz! Quiero otra vez Tenerte Amarnos una y otra vez Quiero tenerte a mi lado Quiero hacerte muy feliz ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz!